saludos y bendiciones mi gente de tus amigos y hermanos roberos boriate en el día de hoy te quiero tocarte un tema muy simple pero que trae muchos problemas y confusión en nuestra comunidad religiosa que es las personas que le dicen no pero yo quiero recibir los guerreros me lo puedes enviar por correo me lo pueden enviar por ups o por ferex o me comentan que los recibieron que recibieron holocum que recibieron un guerrero que recibieron los ibellis y que se los enviaron por correo o por paquetería te voy a explicar muy brevemente sin criticar a nadie sin ofender a nadie no es necesario vamos simplemente a enfocarnos en lo que debe de ser y porque cuando tú estás recibiendo guerrero cuando tú estás recibiendo holocum cuando tú estás haciendo cualquier ceremonia iniciatoria como bien el nombre dice te estás iniciando esto lleva a un proceso de consagración donde tú vas iniciando te paso a paso se da poco a algún se le da cuenta a tu segundo lo que estás haciendo posteriormente viene oro sainz viene el lavatorio viene tu rompimiento que se hace un miedo rogación de cabeza sacrificio a ese fundamento que estás recibiendo de los guerreros donde esos animales se te presentan en los diferentes puntos de tu cuerpo donde usted abraza a su animal que va a sacrificar usted pide usted habla con el oricha usted tiene que estar presente de cuerpo presente para sus ceremonias iniciatorias porque porque el recibir guerreros no es el fin todo es importante o sea todo el proceso desde un principio hasta el fin por eso se llama iniciación lo que tú consagras es el fundamento pero tú necesitas iniciarte me entiende en el caso de holocum va a recibir holocum eso lleva a su mismo proceso se le da poco a él con lleva a sus ceremonias previas aparte de eso se consagra holocum lleva a su canasta de holocum en la cual tú tienes que estarte se te limpia se te hace voz con las cosas que van a la canasta o sea que te digo con estos guerreros enviados por paquetería por correo co eso no va no procede no se hace aunque te lo regalen no tienes nada si tú no has sido iniciado esos guerreros sólo con que vas a recibir además de toda la consagración en la iniciación que te estoy diciendo tienes que tiene que permanecer en casa de tu padrino junto de tu madrina junto a todos los fundamentos de ello tienes que arrodillarte tus padres no tienen que entregarte lo de la mano del padrino o de la madrina alejado o la dejada o sea que son procesos la regla de ocha es un abc que no debe de ser violado debe de ser seguido al pie de la letra por eso digo siempre es regla de ocha y las reglas se hicieron para respetarla sígueme para más consejos religiosos